Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este cuarto vídeo de la sección de Wargames para ser jugados en solitario. Y tal como os comenté en el vídeo anterior, en el que hablaba del Raid de Doolittle, vamos a hablar de Fields of Fire. Este juego ha salido a la vez que el Raid de Doolittle, también lo podéis encontrar en Maskeoka, que de momento es la única distribuidora española que he visto que lo tienen. Y que tal como os comentaba también en el vídeo anterior, pues han hecho una oferta especial y el juego sale a menos de 60€, que para este hobby que es tan caro, nuevamente este hobby de los Wargames es bastante, bastante caro, pues está muy bien de precio. No sé si porque GMT es una empresa importante y puede hacer buenos precios, pero lo cierto es que es poco habitual ver estos precios en un Wargame. Normalmente siempre pueden llegar hasta los 80, 90€ dependiendo de la cantidad de material que traiga el juego, dependiendo también de la distribuidora, e incluso superar los 100€ perfectamente. Bien, este es un juego clásico, un referente cuando se mencionan juegos para jugar en solitario. Este creo que la primera edición salió, no sé si en el 2007 o 2008, y desde entonces pues ha llovido mucho. Uno de los aspectos que más recuerda a la gente que ha jugado Fills of Fire es el manual, ese manual deficiente, ese manual que deja muchas dudas en los jugadores y que hace que la dificultad del juego sea superior a la que debería ser, porque no tienes las herramientas suficientes como para poder jugar, ya que la herramienta principal, que es el manual, no está a la altura de la jugabilidad del juego. Bien, me imagino que no tardará este juego, estará a la venta en el resto de distribuidoras españolas. De momento recordad eso que os acabo de comentar, que más que oca han hecho una oferta, si queréis aprovecharla y estáis interesados. También comentaros que en mi canal hice un gameplay de este juego utilizando el módulo de Tabletop en Steam, así que si queréis echarle un vistazo, estáis interesados, si queréis suavizar la curva de aprendizaje, pues os invito a que echéis una búsqueda en mis listados de reproducción de vídeos y busquéis Fills of Fire y ahí encontraréis un gameplay del primer escenario de la campaña de Normandía. También salpicada de errores, porque evidentemente partía de un manual desfasado, partía de algunos conceptos equivocados, pero bueno, se puede decir que los aspectos más fundamentales del juego están bien explicados, sin errores, y os puede ayudar. Bien, no me enrollo más, vamos a ver exactamente qué trae este juego. Aquí podéis ver que este juego recrea las operaciones de una compañía de infantería a nivel de rifle americana, tanto en Normandía como en Corea como en Vietnam. Aquí tenemos la campaña de Normandía, que cubre de junio a agosto, luego el río Nankton en Corea a agosto-septiembre. Corea tiene dos campañas, de hecho, aquí tenemos otra campaña que también transcurre en Corea, y luego finalmente Vietnam, aquí. Aquí podéis ver que está valorado de forma muy alta a nivel de, para ser jugado en solitario, y la complejidad un 6, aunque yo le añadiría un poquito más, por eso que os comentaba, ¿no? Por la dificultad del manual, y porque este juego es bastante original. Es un juego que tiene un sistema de jugabilidad muy diferente a lo habitual. No estamos ante un wargame típico hexagonal, sino que estamos ante un juego que innova en sus mecánicas. Muy original, un planteamiento muy diferente a lo habitual, y yo le incrementaría la dificultad un poquito. Aquí podéis ver algunos de los componentes que trae, como veis, 880 contadores, tres mazos de terreno, de cartas de terreno, y un mazo de cartas de acción. Aunque viene con cartas, no es un juego típico de cartas, no es un juego tipo Might and Magic, no, es un juego en el que las cartas, básicamente, como os explicaré ahora, sirven para crear el escenario, sirven para crear el mapa donde vamos a jugar. O sea que, como os digo, es bastante original. Bien, vamos a ver más detalles. El desarrollador del juego es Ben Hull. Es un militar que, no sé si está en la reserva o está retirado, pero participó en las campañas del desierto, ¿no? En Tormenta del Desierto y demás, y, bueno, fue un oficial. Entonces, lo que ha intentado recrear en este juego es los problemas de liderazgo, los problemas de las comunicaciones a nivel de compañía. Este es un juego que recrea, pues eso, nos mete en la piel de un oficial de compañía que tiene bajo mando a diversos subjefes, ¿no? A jefes de pelotón, de escuadra, y, por tanto, deben enfrentarse, digamos, a diversos escenarios, ya sea en Vietnam, Corea o la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, de alguna forma, intenta recrear todas las situaciones que se pueden dar durante un combate, ¿no? Vamos a ver componentes. Y la caja, por eso, pesa muchísimo. Tiene muchísimos componentes, una gran calidad, y, bueno, pesa mucho porque tiene mucho contenido, no solo en contadores, sino manuales, etcétera. Bien, aquí van los mazos de cartas. Lo que pasa es que los he sacado. Los he sacado, están aquí fuera. Aquí tenéis el mazo de cartas de terreno de Normandía. Y, bueno, está clasificado por terreno. En el momento hay colinas, un poco de huertos, y, bueno, podéis encontraros el típico bocais, cartas de bocais. Aquí es donde utilicé yo... Estas cartas os pueden sonar del gameplay que hice en su momento, ¿no? Puedes encontrar el típico terreno normando, de vez en cuando algún barranco, pero normalmente os vais a encontrar setos, bocáis, ¿veis? Las típicas granjas normandas, etcétera. Perdonad, he dado un golpe a la cámara. Vamos a ver otro mazo. Vamos a ver el mazo de, por ejemplo, Vietnam. Cada mazo de cartas, cada mazo de terreno, está muy bien ambientado. Es decir, intenta recrear el terreno que había en cada uno de esos lugares. Por ejemplo, aquí veis plantación de caucho, ¿no? El rubber creo que es caucho. La hierba elefante, la famosa hierba tan grande que apenas dejaba ver nada. Hierba elefante, como veis, de varios tipos. Y bueno, tenéis luego terreno... Terreno, pues, de cultivo. Que como podéis ver de vez en cuando parece un helicóptero. Este helicóptero indica que esta zona puede ser un buen sitio para hacer un landing zone, una zona de aterrizaje. La verdad es que Vietnam tiene su encanto, evidentemente, y la jugabilidad cambia por la presencia de los helicópteros y porque las misiones son muy divertidas. En vez de empezar en uno de los bordes del mapa, te encuentras que con el helicóptero te despliegas justo en el centro de lo que será el mapa. Y tienes que reconocerlo todo. Entonces puedes estar rodeado completamente de Vietkongs y encontrarte en medio de una ofensiva o de un contraataque. En fin, que la verdad es que jugar en Vietnam es muy divertido. Y bueno, es una de las gracias de este juego, ¿no? El hecho de que haya diversas campañas, diversos escenarios, hace que el jugador pueda probar, pueda experimentar una jugabilidad muy variada. Esto ya es Corea, que normalmente Corea era un terreno más escabroso, más rocoso, y por tanto el terreno, no vamos a encontrar tantos claros, nos vamos a encontrar un terreno más difícil, más complicado, ¿no? Arbustos, muchos barrancos, muchas colinas, elevaciones. Ves, rocosas, rocas. Barrancos. Pendientes. Bien, esto es Corea. Quiero recordar que aquí se juegan dos campañas. Hay dos campañas en este frente. Bien, aquí tenemos el mazo de cartas de acción. Tenemos unas cuantas cartas que nos sirven para, como consulta rápida, y luego ya tenemos el mazo de acción, porque en este juego no tenemos dados. Estas cartas nos permiten saber si obtenemos los resultados de combate que buscamos. Nos permiten realizar las acciones, pues por ejemplo, de recuperar aquellas unidades que están maltrechas. Las mismas cartas nos indican cuántos puntos de mando recibimos, la iniciativa, etc. Bueno, si conocéis el juego, habéis visto mi gameplay, o ya lo tenéis, el juego, la primera edición, pues ya conocéis cómo va el tema. Bien, pues estas son las cartas de acción que vienen. Un mazo de cartas de acción, tres mazos de cartas de terreno. Bien, vamos a la gran incógnita, el manual. El manual de Fills of Fire inicial, en la primera edición. Es uno de los manuales más flojitos que se ha escrito para un juego. Aunque bueno, imagino que todos tenemos alguna experiencia negativa con algún wargame, con algún juego, que tiene un manual muy malo, ¿no? Tarde o temprano todos nos hemos encontrado, ya sea en juego de PC o en juego de mesa, manuales muy, muy deficientes, ¿no? Bien, el manual de la primera edición, más que deficiente, es que parecía haber sido escrito muy a la ligera. Cuando tú juegas, y empiezan a seguirte dudas, y vas al libro de reglas, y ves que no está la respuesta en ningún lado, es que el que ha escrito el manual o lo ha hecho de una forma muy a la ligera, de una forma poco seria, o no se entiende, o bien es que no ha jugado y no ha experimentado todo eso que un jugador puede experimentar, sentir esas dudas que le pueden surgir cuando juega a Fills of Fire. Entonces, claro, la gran pregunta aquí sería, bueno, esta segunda edición, este manual, ¿es un paso adelante, es una mejora respecto a ese manual de la primera edición? Os tengo que decir que yo confiaba en que realmente el manual estuviera bastante mejor, y lo cierto es que lo está, es decir, creo que la apreciación, hay como una especie de votación en la Board Game Jeep sobre si el manual, la gente considera que está mejor, que mejora algo, y en la mayoría de casos estamos hablando del manual que sí, que es una mejora sustancial, aunque supongo que también depende, si eres un fan, muy fan de este juego, es posible que te sepa a poco, en el sentido de que quizás pues se podría haber hecho mejor. Ya os daré mis impresiones, yo creo que a este juego le sientan muy bien los ejemplos del juego, es decir, eso típico que a veces hablamos los jugadores de los AARs, o los gameplays, pues hace falta, no estaría de mal una sección en la que se explicara el desarrollo de dos o tres turnos, incluso de un juego completo, y en vez de tantas reglas o de ejemplos de juego que están bien, quizás se hubiera ido mejor dedicar diez o doce páginas, o por decir un número de páginas concreto, que hubieran realizado un ejemplo de juego, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿veis? Aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionan las comunicaciones, las líneas de comunicación, los cables telefónicos, para hacer funcionar las radios y transmitir las órdenes, ¿no? Bien, esto está muy bien, hay muchos ejemplos de este tipo, pero ya os digo, yo echaría de menos, pues, algo como los manuales de Marc Simonich, por ejemplo, que son los juegos más recientes que tengo en la mente, nos hubiera venido muy bien, pues, porque hubiéramos visto turno a turno cómo se juega, ¿no? Las decisiones que hay que tomar, cómo funciona el tema del mando, la iniciativa, fase for fase, y eso seguramente a los jugadores les suavizaría mucho las cosas y consolidaría un poco lo que se explica en el resto del manual. La calidad del manual es alta, es decir, es un manual con 60 y pico de páginas, 63 páginas, pero claro, es que hay muchos ejemplos de juego, luego hay muchas tablas, la letra es gorda, la calidad de impresión como veis en color es buena, la distribución es muy parecida a la del primer manual, voy a coger la cámara con la otra mano, pero bueno, aquí podéis ver que es en color buena distribución, sigue una distribución parecida a la de primera edición, pero corregida, hay apartados del juego que han sido corregidos, las erratas que había también han sido corregidas, no todas, pero la mayoría, y bueno, sigue una distribución bastante buena, una presentación muy bonita, por tanto el manual tiene muy buena pinta, algunas de las explicaciones que quedaban más difusas en esa primera edición aquí están corregidas. Hay aportaciones, hay cosas nuevas, pequeños cambios también respecto de reglas y por tanto, bueno, que afectan a la jugabilidad y ahora entraremos en detalles y de caso os explicaré un poco de esas diferencias, ¿no? Pero bien, aquí tenemos como veis algunos ejemplos y bueno, con muchas imágenes a color, tablas de acción corregidas con las, bueno, algunas de las erratas que yo me fui encontrando y que bueno, todo jugador se encontraba, si jugaba al Fills of Fire, pues ya han sido casi todas corregidas. Bien, vamos a, os voy a mostrar unas cuantas cosas concretas, os voy a comentar algunos cambios reseñables, que son interesantes y os mostraré el resto de componentes. Bien, aquí podéis comprobar que estamos con el volumen 1, el juego que tenéis entre las manos, el juego este de Fills of Fire es el volumen 1 y podéis comprobar que luego sale un volumen 2. Este volumen 2 va a salir dentro de unos meses, es una especie de expansión de Fills of Fire y esta segunda expansión va a recoger Peleliu, 1944, va a recoger operaciones de desembarco, va a introducir nuevas mecánicas y va a tener lugar en Peleliu, así que bueno, mira, muy curioso, ya que hice un gameplay de D-Day at Peleliu, pues bueno, este juego va a recrear, va a asaltar al Pacífico y va a introducir nuevas mecánicas de juego, por ejemplo, los lanzallamas, operaciones de demolición, cargas explosivas y operaciones de desembarco anfibias, va a ser muy interesante ver cómo este Fills of Fire recrea estas situaciones. Luego tenemos combate, creo que es en Corea, sí, efectivamente en Corea contra las fuerzas comunistas chinas, o sea que vamos a volver a Corea, pero va a incorporar algunas mecánicas nuevas. Y luego finalmente vamos a introducir el combate, este segundo volumen va a introducir el combate urbano en la ciudad de Hue, 1968, si no recuerdo mal, aquí va a tratar de la reconquista de la ciudad que tuvo durante la ofensiva del Tet, el Tet se apoderó de esta ciudad y los americanos tuvieron que enviar unidades a limpiar casa por casa. Si no recuerdo mal, esto va a introducir el combate urbano, que ahora os explicaré porque aquí salen nuevas reglas también del combate urbano. Muy interesante. Bien, hay muchas reglas nuevas o, bueno, reglas bastante interesantes. Por ejemplo, la carta que obliga a volver a barajar todo el mazo de cartas de terreno, perdón, de acción, aparece, antes había que colocarla a la mitad del mazo, había que dividir el mazo a la mitad y colocarlo a la mitad, ahora no, ahora mezclamos todo junto y donde esté la carta de volver a mezclar, pues ahí está y ahí se queda, ¿no? No hay que volverla a colocar en medio. Luego, por ejemplo, a la hora del control de mando, cuando se sacan las cartas para saber cuántos puntos de iniciativa o, perdón, puntos de acción tiene cada líder, antes podíamos sacar una carta para cada líder y así saber cómo estaba repartido, cuántos puntos de mando tenía cada uno. Ahora tenemos que ir de uno en uno, es decir, yo cojo una carta para un líder de pelotón y hasta que no he acabado de utilizar o de guardar o hacer el uso que crea conveniente de esos puntos de acción, no puedo volver a sacar una carta para el siguiente mando. O sea, esto es un cambio importante porque no permite saber si los pelotones se van a poder activar o cuántas acciones van a poder emprender y por tanto vamos a tener que hacer las acciones con cada sección, con cada escuadra, sin saber cómo le va a ir al resto de escuadras, ¿no? Si van a tener problemas de iniciativa, de mando o no. Eso también es otro gran cambio. Luego hay cambios interesantes en lo que se refiere a reglas nuevas. Aquí tenéis, por ejemplo, nuevas reglas para la utilización de cargas explosivas. Aunque en este juego no se utilizan cargas explosivas, ya nos está preparando el juego, este manual nos está preparando para esa expansión que os acabo de comentar que va a tener lugar en Peleliu, en UE, en la ciudad de UE. Y aquí tenéis, por ejemplo, ataques con lanzallamas. O sea, esto es bastante nuevo. Luego también hay novedades a la hora de encasquillarse las armas. Luego también hay novedades en la concentración de fuego, podemos hacer una especie de crítico. En fin, hay bastantes cambios muy, muy chulos y luego se han simplificado de forma muy positiva y se han mecanizado algunas acciones que antes necesitabas dar una orden expresa. Por ejemplo, cuando ahora tenemos una carta, una unidad que está tocada, está desmoralizada, por ejemplo, está Pinhead, si no hay ningún enemigo, no está recibiendo fuego esa carta, esa unidad puede hacer una acción de recuperación de forma automática. No hay que darle ninguna orden ni nada. Eso se ha simplificado, con lo cual se agradece, ¿no? Porque precisamente una de las cosas que hay muchos jugadores que les tira para atrás de este Field of Fire es que a veces hay que dar órdenes para todo, ¿no? Entonces el hecho de que se pueda mecanizar algunas cosas, automatizar, pues está muy bien. Y os voy a enseñar una cosa muy chula, nueva, que son las habilidades. Esto me ha sorprendido, debo decir, que gratamente. Aquí tenéis nuevas habilidades para que entendáis cuando acabamos una misión le hagamos unos puntos de experiencia. Recordad que las campañas es algo progresivo, es decir, por ejemplo, las campañas duran 10 escenarios, entonces partimos con una compañía inicialmente que tiene unos mandos verdes con experiencia reducida, soldados también con experiencia variada y entonces a medida que van progresando y van ganando experiencia, pues dependiendo del éxito que hayamos tenido en la misión, vamos ganando unos puntos de experiencia que podemos utilizar para ganar experiencia en nuestros mandos, para comprar reemplazos o tener reemplazos y poder compensar las bajas que hayamos tenido. Y lo que ha hecho el juego es añadir la posibilidad de comprar con esos puntos de experiencia habilidades. Aquí tenéis un listado de esas habilidades, por ejemplo, aquí tenéis el Spirit de Corps que permite que se obtenga una iniciativa general de mando. Esto es una fichita, ahora cuando repasemos los contadores lo veréis, esa fichita la podéis comprar gastando dos puntos de experiencia. Entonces, esa es una habilidad que podemos utilizar durante una misión y nos permite obtener una, en este caso, por ejemplo, una iniciativa general adicional de forma automática automática. Luego tenemos el Semper Fi que permite convertir a un equipo paralizado en un equipo de fuego o en un equipo de asalto de forma automática. Es decir, son una serie de habilidades, fijaros, ojo entrenado, buen entrenamiento, tácticas de escuadra, que permiten toda una serie de habilidades que nos dan de forma automática, por ejemplo, si queremos hacer un intento de exploración, pues esto nos permite conseguirlo de forma automática. Es una habilidad que cuesta un punto de experiencia. Entonces, hay unos contadores, unos contadores de fichas que podemos utilizar para saber quién tiene, a quién damos esa habilidad. La podemos dar a un líder de pelotón, al sargento, al oficial auxiliar, al oficial ejecutivo, etcétera. Esto me parece muy curioso y es una novedad sin duda del juego. Otra cosa que me ha parecido bastante curiosa es que hay tres modalidades de juego. Podemos jugar en la, digamos, dificultad estándar como si fuera un juego de PC. Dificultad estándar, dificultad superviviente o dificultad hardcore. En la estándar podemos jugar normalmente, en la superviviente debemos jugar pero no podemos perder a nuestro oficial. Es decir, si perdemos en alguna misión a nuestro oficial, la misión termina. Y el hardcore es cumplir los dos, es decir, jugar hasta el final y no perder ningún mando. Bueno, en fin, que son diversas modalidades que está bien, le da un toque rolero y permite que cada jugador, pues bueno, pueda escoger si quiere, digamos, de momento aprender y jugar con las reglas estándar o jugar con esta condición que te obliga a que trates muy bien a tu oficial y que no lo pierdas porque de momento que pierdas, pierdes la campaña. Bueno, son formas muy entretenidas de darle mayor rejugabilidad y dar un poco más de retos a los jugadores que se les dé bien las campañas. Aunque haya campañas, recordad que este juego podéis jugar escenarios sueltos, es decir, la campaña lo que os permite es tener la sensación de progresión, de que vuestros hombres van mejorando, que vais teniendo topas más curtidas, pero perfectamente podéis jugar escenarios sueltos sin ningún problema. De hecho, es lo que os recomiendo al principio, no queráis empezar una campaña hasta que no sepáis cómo funciona un poco el juego. Bueno, estas son las novedades más interesantes. Ya finalmente terminar y deciros que aquí está ya lo que serían las cartas de terreno urbana y diferentes edificios. Todo el juego ya contempla secciones nuevas de combate urbano. Es una preparación para ese segundo volumen, esa expansión que va a salir y supongo que eso tendrá una relevancia importante, por ejemplo, en el escenario de Vietnam, en la ciudad de Hue. Así que vamos a encontrarnos reglas especiales para combate urbano y bueno, de momento aquí el reglamento ya nos prepara. Fijaros que aquí podemos encontrarnos con edificios de varios niveles, nos vamos a encontrar también con barricadas, en fin, incluso para hacer brechas, abrir, tirar paredes, jugar con cargas explosivas. O sea que ya nos está preparando el juego para esa expansión que la verdad es que tiene una pintaza brutal y también hay mucha gente ya que ha hecho el pre-order. Bien, pues esto sería un poco el repaso, entonces lo que me gustaría aclarar o ya para resumir es que el manual creo que cumple las expectativas, es mejor de lo esperado, aunque yo considero que no estaría de más haberle hecho eso que os acabo de decir hace unos minutos. Aquí le encuentro a faltar un poquito más de ejemplos de juego que siempre ayudan, siempre vienen bien. Bien, aquí tenéis dos libretos que básicamente sirven para saber el tipo de despliegue, el setup que hay que realizar en cada una de las campañas. Por ejemplo, en este libreto sale la campaña de Normandía y la campaña de Vietnam. Nos dice misión a misión. Creo que os he dicho en algún momento que había 10 misiones por campaña, no es cierto. Aquí hay, por ejemplo, 7 misiones para Normandía y para Vietnam pues también hay 7 misiones. Entonces, en este libreto lo que viene es un poco cuál es el setup que hay en cada uno de los escenarios, cómo hay que desplegar las cartas, cuántas filas y columnas hay que hacer, cuál es el objetivo de la misión. Hay misiones en las que tenemos que defender, misiones que tenemos que hacer patrullas nocturnas y por tanto tendremos que utilizar los aparatos pirotécnicos de iluminación. Tenemos que hacer un poco un reconocimiento del terreno y luego aquí nos permite saber exactamente con qué nos podemos encontrar, con qué tipo de unidades enemigas nos podemos encontrar. Entonces, pues bueno, aquí básicamente esto, si vistes mi gameplay seguro que esto os suena. Permite saber qué tipo de contactos potenciales podemos obtener de un contacto A, un contacto B, un contacto C, cómo hay que colocar esos contactos. En fin, esto permite, es un poco, digamos, pues eso, la radiografía del escenario del escenario de Normandía y de Vietnam y luego ya tenemos el siguiente que incluye los dos campañas en Corea. En la primera campaña aquí son siete escenarios y el segundo un poquito más, son ocho. Y lo mismo, bueno, qué unidades debes utilizar, filas y columnas para desplegar el mapa, objetivos, misión, en qué condiciones parte el enemigo, etc. Estos libros, digamos, sirven para consultar eso, consultar las misiones y ver exactamente a lo que nos vamos a enfrentar. Incluso al final, al final de esto nos viene un poco detallado esas operaciones a nivel histórico, por si queremos consultar. O sea, es un pequeño detalle muy chulo para saber exactamente, bueno, entender qué misión estamos jugando, qué campaña, históricamente, qué pasó, un poco conocer todo lo que rodeo a esa operación y así ambientarnos un poco, ¿no? Muy chulo, muy chulo. Bien, pues esto termina, digamos, lo que sería el manual y ahora vendían los contadores, que hay bastantes fichas de contadores y así que vamos allá. Bien, tenemos bastantes planchas, creo que unas cinco, pero los contadores son muy gordos, muy gruesos, de muy buena calidad, fáciles de destoquelar, como siempre, GMT, los contadores tienen un... Estos contadores en concreto, por lo menos, son especiales, son duros, aquí podéis ver todos los volúmenes de fuego que hay disponibles, fuego concentrado, granadas, minas, entonces, bueno, estas son las habilidades que os decía, el nuevo aspecto, las nuevas fichas, aquí por ejemplo nos dice, esta habilidad nos permite conseguir una iniciativa general, aquí lo mismo, entonces, si le dais la vuelta, estas habilidades también incorporan algo diferente, por ejemplo, buen entrenamiento, más una carta, se puede sacar una carta adicional a cualquier intento, pues por ejemplo, de buscar cobertura, o lo que sea, hacer fuego concentrado, aquí tenemos vehículos, Sharmans, aquí tenemos, aquí mezcla un poco de todo, aquí hay vehículos que son de la segunda guerra mundial y los UH-1 que son para Vietnam, diferentes tipos de vehículos, helicópteros, tanques, marcadores de diferente tipo, ametralladoras, equipos de asalto, equipos de reconocimiento, blancotiradores, ametralladoras, las MP40, cañones de infantería, claradas de rifle, calibre 30, en fin, altísima calidad, me gusta mucho el grafismo de este juego, y bien, qué más os puedo decir, es que en fin, munición de tanque, munición de mortero, munición de MG, ya sabéis que puede transportar munición, puede haber eventos, o podemos utilizar incluso jeeps, vehículos, para llevar el, transportar heridos, transportar munición, aquí tenéis, pozos de tirador, luego tenemos trincheras, búnkeres, aquí tenemos, coberturas, edificios, iglesias, para poder utilizar, la torre de, de la iglesia, quedan más, sí, queda uno más, aquí tenéis, más armas, esto ya creo que ya se debe ser Corea o Vietnam, tengo dudas, porque como en Corea, había mucho chino también, pues es difícil a veces ya distinguir, aquí tenéis todo tipo de armas ya, pero bueno, esto es lo mismo, pero ambientado, en el frente en concreto, ¿no? Mismo tipo de fichas, pero con las armas ya, del momento, ¿no? Aquí tenéis, lo que sería, el display, el mando, el display de mando, justamente lo que os explicaba antes, aquí es donde colocáis, ¿qué es lo que le vamos a dar, al jefe de compañía? Pues le vamos a dar, una pistola de engala, le vamos a dar humo, y una habilidad, ¿no? Si la podemos comprar, supongo que al principio no tendremos los puntos para hacerlo, es decir, empezamos en regular, o con reclutas, y a partir de ahí, vamos avanzando, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuántos puntos tenemos de mando guardados? Esto aquí, es donde se guardan los puntos de mando, y bien, pues aquí tenemos las bajas, unidades que vamos eliminando, etcétera. Esto es, pues el command display, aquí tenemos también una hoja, que sirve para ver un poco, cómo funciona el tema de Vietnam, es decir, cómo funciona el tema del helicóptero, la landing zone, la pick up zone, la zona de recogida, luego ya tenemos las tablas de ayuda, que esto, si visteis mi gameplay, yo recurría constantemente a ello, Aquí tenéis, por ejemplo, la carta de armas, de vehículos, y armas antitanque, por ejemplo, pues mira, el M5, el tanque ligero, tiene este rango, esto es a Bocajarro, a una carta de distancia, a dos, o a más de dos, a larga distancia, entonces, pues, qué características tiene, el valor defensivo, los pasos que tiene la tripulación, si es móvil o no es móvil, si puede moverse y disparar a la vez, por tanto, y aquí tenemos un resumen, de lo que significa cada cosa, ¿no? Pues mira, el crosshair significa intentar realizar un intento de, bueno, si esto sale en la carta, pues esto irá bien para saber si cumplimos, tenemos éxito en los intentos de, pues de hacer un fuego concentrado, o por ejemplo, de intentar hacer un spotting, ¿no? Intentar encontrar a quién nos está disparando, ¿no? Y además, gramaje chulo, ¿eh? Esto no es, o sea, gramaje típico de GMT, aquí tenemos la jerarquía de la actividad enemiga, cómo se ha de comportar el enemigo, si está utilizando, por ejemplo, una defensa táctica, si hay un retraso, si utiliza, digamos, dependiendo de las tácticas que utilicen, más tablas, paquete de fuerzas del Viet Cong, del ejército norviendamita, de Corea, alemán, nos dice, pues mira, si sale un 1, salde en minas, si sale 2, fuego de artillería, en fin, todo esto seguro que os suena, si habéis visto mis vídeos, del gameplay, y aquí tenéis, pues bueno, un resumen, de algo que podéis encontrar también en el manual, que es un poco, pues bueno, tablas de consulta, las típicas tablas de consulta, en este caso estamos hablando de un díptico, para tener, bueno, que sirve como referencia, las típicas tablas de cualquier wargame, para consultar ratios de combate, modificadores, y demás, y luego tenemos esto, que esto lo podéis imprimir, aquí tenemos un montón, aquí lo que tenemos que hacer es, sacar una de estas hojas, y utilizarla para anotar, decimos, mira, bien, pues tenemos estas unidades, tenemos esta experiencia, y hemos sufrido estas bajas, esta es la munición que tenemos para esa unidad, hemos gastado una munición, vamos tachando, vamos apuntando con boli, entonces esto lo pues bueno, tenéis mucho, muchísimas, pero bueno, esto lo ideal es, o lo tenéis en PDF también, en la board game jig, vamos, esto lo podéis imprimir, hacer un Excel vosotros mismos, y adaptarlo si lo queréis, y lo imprimís en el curro, o donde sea, y ya está, pues esto es todo el contenido que trae el juego, y luego, por ejemplo, mirad, os traigo esto de aquí, vamos a verlo con detalle, bien, esto es una especie de gameplay, sobre un escenario de Vietnam, no obstante, podéis comprobar que aquí en verde indica que también he cometido errores, el que escribe esto también ha cometido errores, es que ya os digo que es bastante habitual, omitir, o debido a ese manual difuso, un poquito ligero, y bueno, es un gameplay chulo de Vietnam, explicando un poco, qué es lo que hace, explicando un poco el terreno, y con muchas imágenes, sirve para ver, por ejemplo, bien, aquí podéis ver el display, donde colocamos, digamos, las fichas, los contadores para las órdenes, etcétera, es un sitio donde podemos hacer un rastreo, de todo, y entonces nos explica, pues un poco, paso a paso, todo lo que, todo lo que el jugador va haciendo, en explicaciones, entonces, estos, estos, estos wall through, que llaman los ingleses, esta especie de ARs, van muy bien, porque ayudan a consolidar, y aprender cositas, entender un poco, además, vienen con fotografías, con imágenes, y cuando ya conocéis un poquito el juego, va bien para repasar, y ver si entendéis lo que está haciendo, e incluso, os puede servir para ver si comete algún error, ¿no? Entonces, creo que esta es una especie de gameplay de tres turnos, que es justamente lo que os decía, yo creo que una cosa así, con más imágenes, estaría muy bien que tuviera el manual, es la única pega, ¿no? Creo que, este es el típico juego que requiere, un manual, con mucha ayuda, con muchas imágenes de ayuda, con un, con un resumen, con una especie de juego, de AR de varios turnos, para salir de dudas, y que el jugador tuviera más claro cómo jugar, yo creo que eso a veces va mucho mejor, que no meterle doce páginas de parrafadas, y de ejemplos de juego dispersos, sueltos, no sé, yo creo que es mejor algo así, esto hubiera venido bien, y por eso lo he impreso, porque creo que hacer manuales es difícil, pero a veces es tan sencillo como querer sentarse y crear un pequeño anexo con algo parecido a esto, Con más imágenes e intentando ayudar a aquellos que empiezan con el juego, ¿no? Bueno, lo dejo aquí, espero, no sé, no espero no haberos aburrido, he hecho más bien una disección sobre todo del manual, que es lo que yo creo que muchos os estaréis preguntando si vale o no la pena, y bueno, la jugabilidad pues os remito a mis vídeos, y bueno, os he intentado también explicar un poco las novedades que trae, incluso haceros un poco ya de AIP, de IP, ¿no? o como queráis llamarlo, a esa segunda, a esa segunda expansión, a esa expansión que va a venir cubriendo Peleliu, la batalla de UE, combate urbano, utilización de lanzallamas, cargas explosivas, creo que va a ser bastante espectacular, aunque también con un poco de miedo, un poco de miedo, porque el manual siempre, cuando hablamos de mi Fills of Fire, siempre hay un poquito de, a ver, aquello de decir, a ver cómo salen los tiros, ¿no? Nada más, espero que os haya gustado, y nos vemos pronto en otro vídeo, reseña, un saludo.